Hola amigos de Youtube, en este tutorial les presento un programa conversor de vídeos, llamado WinX HD Video Converter Deluxe, con el que podrás cambiar de una manera rápida de formato a un vídeo, o descargarte un vídeo de Youtube. Primero vayan al enlace que les dejé en la descripción para descargar el programa. Una vez descargado descompriman el archivo y lo instalan. Una vez instalado les saldrá lo siguiente, como ven yo no lo tengo comprado y me dan 15 días de licencia completa para usarlo. Como veis podemos poner el código de licencia si lo hemos comprado, pero como no es el caso, le damos a Remind Me Later. Una vez aquí, ya podemos convertir cualquier vídeo a otro formato. Para ello, le damos a Add File. Ahora buscamos la carpeta que contenga el vídeo que queremos convertir a otro formato. Yo escogeré por ejemplo este vídeo y le daremos a Abrir. Aquí les saldrá el vídeo a escogido, y abajo les salen los diferentes formatos de vídeo y eligen el formato que quieren. El Output Folder es la carpeta en la que quieren que se guarde el vídeo convertido, en este caso es de 2.outputfolder.mp3, pero en Browser lo podéis cambiar a la carpeta que queráis. Para empezar a convertir el vídeo le dais a Start y esperáis a que se complete la conversión. También está la opción para descargar vídeos de Youtube. Para empezar le damos al icono de Youtube y en él tenemos que pegar el enlace del vídeo que queremos descargar y le damos a OK. Otro apartado es el de Opciones. Le damos a Options y podemos cambiar el idioma que quieres, el lenguaje y otras configuraciones, pero no me voy a entretener más. Esto es todo, pregunten cualquier duda y suscríbanse a mi canal. Saludos.